Jési Cervantes presenta. Amigos, ya estamos de regreso en esta edición digital de Jési Cervantes presenta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como cada semana, el día de hoy, el tema es uno de los personajes más importantes del deporte en su historia y la soledad. Y es que me llamó muchísimo la atención lo acontecido el día de ayer, cuando después de que Argentina sufrió una derrota en penales contra el aguerrido equipo chileno, podíamos observar en la banca del albiceleste solo, absolutamente solo, solo con él mismo, solo con sus demonios, solo con sus sueños, solo con sus frustraciones, con sus miedos, que quizás estaban en ese momento convertidos en terror a Lionel Messi. Vaya que es muy complicado estar en sus zapatos, vaya que es muy complicado estar en ese momento, en ese pequeño y diminuto cuerpo que tiene un genio dentro, porque es un hecho que no por lo que pasó el día de ayer va a perder genialidad el mejor jugador que hoy en día pisa las canchas de fútbol. Y es que Messi demostraba que la soledad es de todos, que la soledad nos invade a todos. Ayer veíamos en esa banca la soledad de un genio, del que todo lo tiene, la soledad del que nada le falta, del que quiere cumplir hasta el máximo de sus sueños, del que ayer pudo haber sido el mejor día de su vida y se convirtió en el peor. Sí, es estúpido pensar que Messi no quería ganar, es estúpido pensar que Messi no quería levantar la copa, no quería llegar a Buenos Aires, al obelisco, a disfrutar con millones de argentinos que le reclaman y le han reclamado siempre, que porque no canta el himno, que porque con su selección las debe todas, que con el Barcelona lo ha ganado todo. Y ayer la soledad era su compañera fiel, que lo ha acompañado mucho, porque luego estos que son los más grandes son los más solos. Y era ayer la soledad del más visto, del que juega para convencer, no para vencer. Y es que me da la impresión de que Messi, la selección argentina, y lo dice alguien que solo es un fanático del fútbol, y no lo dice un experto, y no lo dice un exjugador, y no lo dice un exentrenador, lo dice un fanático, que desde que tiene uso de razón ha estado frente a la televisión, viendo un equipo que no ha ganado nada, ¿no? O sea, ese es el que habla en este momento, pero habla el ser humano. Y ayer la soledad del más visto daba la impresión de que Messi jugaba para convencer, no para vencer. Son miles de demonios los que deben rondar en la alma cada minuto del partido, de una final, que siempre pierde Messi, ¿no? Porque parece que con su selección no va a ganar nunca nada, y yo creo que ya no, porque ayer terminó presentando su renuncia, dijo no vuelvo más, debo ser yo el del problema, asumiendo la responsabilidad de un capitán, de un hombre íntegro. Yo pensaba en el vestuario, que ya está, se terminó para mí la selección, ya, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí, lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está. Pero ayer esa soledad dignificó también el deporte, dignificó el fútbol, algo muy manoseado como es el fútbol, un deporte, un espectáculo tan manoseado, que viene de escándalos espectaculares de su federación, de la federación que los norma a todos, ¿no? Escándalos de corrupción, de danza de millones y millones de dólares, de enriquecidos de manera brutal, aquí y en todos lados, ¿no? Ayer eso que vimos también dignificaba el fútbol, ¿por qué? Porque nos hizo sentir que el fútbol es de seres humanos y los seres humanos nos equivocamos y los seres humanos necesitamos equivocarnos para seguir adelante y ayer eso fue lo que denotó la soledad de Lionel Messi, la soledad que dignificó al fútbol, que dijo esto es de hombres y es de humanos, también de mujeres, pero también ellas son seres humanos, ¿no? Ayer, híjole, la soledad del que puede ser el jugador más visto en redes sociales, del jugador que tenía el mundo entero, incluso hasta Cristiano Ronaldo debe haber estado viendo la tele para ver cómo era superado, incluso Cristiano Ronaldo debió haber celebrado como muchos madridistas lo que le sucedió al lío el día de ayer, yo realmente creo que Lionel Messi es un protagonista muy importante del espectáculo que nos brinda el fútbol en las canchas, domingo a domingo, o cada semana, las dos o tres veces que pueda llegar a jugar, yo sí creo que es necesario que Lionel Messi vaya a Rusia, yo sí creo que Lionel Messi va a reflexionar en torno a esta renuncia y yo sí creo que al final los argentinos le van a pedir que esté con su selección, que siga dando la cara porque nada más justo va a ser que en Rusia Argentina sea campeona del mundo y que levante la copa Lionel Messi, ¿por qué? Porque nos ha brindado emociones extraordinarias, recién estaba viendo su documental, este que está hoy en día en las plataformas digitales, recién ves cómo es un pequeño genio que desde los potreros, desde las canchas, ya dignificaba el espectáculo, ya convencía, ya hacía magia y lo que él hace no lo hacen todos y lo que él ha ganado no lo han ganado todos y no lo van a ganar muchos, miles de los que pisan las canchas y yo creo que él es importante y yo creo que él va a ser un protagonista fundamental, así que hoy en día Messi solo le queda disfrutar esta convivencia que tiene, esta parte tan especial que guarda con su soledad porque ahora ni sus familiares, nadie lo consuela, él tiene que disfrutarse solo, él tiene que vivir con sus demonios, tiene que lidiarlos como en una gran faena a los demonios que hoy envuelven su mente, pero la soledad de Messi, la de ayer en la banca, estoy seguro que va a ser que el genio y el hombre se levante y lo vamos a ver, lo vamos a ver en Rusia seguramente y lo vamos a ver campeonar, la soledad de Messi, hasta los genios señores, hasta los genios se equivocan. Muchas gracias y los espero la próxima semana para más de Jesse Cervantes presenta en este podcast que tenemos para ustedes.